Hoy, Mirimone, me toca, ¿qué voy a hacer? Como pueden ver, aquí ya tengo, Mirimones, ya este le va a hacer un video de chisme. Este le va a hacer un video, Mirimones, pues, a limpiar, a quitar, a desmontar toda esa cortina que ustedes ven. O sea, les estoy mostrando esta, pero esta casa está llena de cortinas. ¿Saben para qué? Porque, estoy mirando a ver si tenía el micrófono apagado, esto me falta. ¿Saben para qué, Mirimone? Porque ya quiero poner la decoración de Navidad. Claro que sí. Tengo que poner la decoración de Navidad, por lo tanto, yo digo, bueno, Mirimones, a desmontar cortina, a lavar todo. Ya quiero que me den vacaciones de la escuela, Mirimones, sí. Quiero que me den vacaciones, pero le voy a mostrar un truco que voy a hacer y es que voy a pegar esta cortina así con esto para saber que no se me pierdan. Para saber que esta va aquí y la otra va allá. Entonces, miren lo que voy a hacer, Mirimones, es un truco. Porque como son varias cortinas, siempre a la medida de que se va cortando abajo, ¿saben? Que, o sea, del otro lado es más larga, de este lado es más corta. Y si tú la ligas, como son del mismo color y la misma textura, pues tú no vas a ver cuál es. Entonces, yo dije anoche, ay, 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 tengo que inventarme algo. Porque para ponerla a lavar una por una, ustedes van a ver en qué que yo la voy a lavar, porque tampoco no se puede poner a lavar sola, no se puede lavar sin eso que les voy a mostrar ahora, porque si no los ganchitos se pueden ir despegando. Pero lo que les voy a mostrar ahora, donde yo la voy a entrar, es algo bien práctico, Mirimones. Mirimones, miren, entonces vamos a hacer esto, miren, ahí, ya ahí, ahí están las dos que estaban acá, ¿ok? Entonces voy a despegar la otra que está allá y así, espérense. Mirim, Mirimones, yo la entro aquí dentro y ahí eso la lava también. Mirim, aquí está, aquí todavía cabe más. Como me queda un cli, yo, ¿qué voy a hacer, Mirimones? Bueno, me queda un solo cli. Yo lo que voy a ver, voy a quitar las otras de aquel lado y como yo sé que de este lado es solamente una, pues entonces le voy a pegar este cli a las tres de esas, ya yo sé que esas tres son ahí, o sea, que la voy como a pegar así. Y si me caben así, así solamente tengo que lavar esa parte, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, que esa estucaruna es creativa. Miren, así es que yo la entro y todavía tiene muchas plazas, ¿no? La caben muchas más cosas y luego la entro en la lavadora con un aceite especial que se lo voy a mostrar. Miren, la cortina tiene este color. Como ustedes ven que la se va a decir, ¿por qué color negro? Bueno, porque hay una combinación. Vamos a hacer lo mismo, a quitar esta y la ponemos acá. Ya la quité, como esta es, ven que es como un azul. Hey, lo que no se quedó el baile, ta, ta, yo soy tu azúcar, tú eres mi limón, ah, ah, ah. Me apareció ese video, mi limón, y empecé yo a darle ahí, ta, ta, mueve, mueve ese azúcar, mueve tu limón. Y aquí seguimos, mi limón. Vamos a quitar mi limón este lado, acá. Como pueden ver, eso sí que tengo que tener mucho cuidado. Vamos a poner esta. De esta vez la única que no tiene, que es como diferente es esta, porque esta está este profistóric. Vamos a mover, vamos a quitar dos. Voy a hacer lo mismo, le voy a poner este ganchito, como pueden ver mi limón, a esta dos, para así ya ellos saben que no se me va a perder. Y ya yo sé que estas dos son de este lado. Yo lo que voy a hacer, que voy a poner esta otra también, porque así, como de aquel lado le puse dos, pues así yo sé que solamente de este lado es una. Y así, mi limón, ¿y cuánto trabajo? Te cuento. ¿Sabe qué hice, mi limón? Pues primero puse la bala negra, porque son las que van primero, que yo dije, ay, Dios mío, que iba, se iba la bala blanca. Y a la vez, esta roja que está en mi cuarto, ustedes saben donde yo le hago también, que ahí ustedes me han visto que yo le he hecho video. Resulta que entonces voy a poner, ya la voy a poner a lavar así, porque tienen el mismo color. Mi limón es, si ustedes van a ver el color, miren que está blanco, ¿no, verdad? ¿Dónde está esto? Miren, esto que ustedes ven aquí es un aceite, o sea, un detergente, un aceite especial. No es con el mismo aceite que yo pongo a lavar todo. Y yo, claro, está, de creativa, lo he hecho ahí en esa cosa. Eso no es de, eso no es de, no fue ahí que yo lo compré, mi limón. Lo que pasa es que yo lo vacié ahí y dije, bueno, ustedes saben, acuérdame de los campos. Y nada, aquí lo voy a poner a lavar en 30 minutos. Recuerden que esa agua es caliente, mi limón. Claro, van a decir, sí, yo sé, tú no sabes, porque todo el mundo no puede saber cómo es que funciona esa lavadora aquí. Sí, aquí estoy en la terraza, mi limón, ya estoy limpiando. Ustedes piensan que voy a quitar la cortina y dije, ya, voy a llegar. No, mi limón, disculpenme la voz, porque este video se lo estoy montando la voz temprano, terminando de levantar hacia la mañana. Y nada, miren, mi limón, aquí estoy limpiando, lavando la cortina, limpiando. También esperen este video de que estaré haciendo la decoración. Va a ser el domingo, si Dios lo permite, día primero de noviembre. Ya te he comprado algunas cosas. Le voy a contar qué me pasó con algo que yo pedí por internet. Ay, todo. Y cómo llego. Ay, se van a reír ustedes. Nada, el punto es, pero esperen ese video también de la decoración y todo. Aquí, mi limón, está algo afuera. Ese que ustedes ven afuera, ese grill, mi limón. Y miren cómo están ya la naturaleza, ya seca. Y todo, ustedes saben, con el frío, esto estaba lleno de nieve la terraza, pero ya la nieve se ha ido porque ha llovido. Pero nada, seguimos aquí, mi limón, pues, dando limpieza. Ay, porque me han dicho, para que ustedes vean que no solamente le voy a traer chismes, sino también para que ustedes vean que ese azúcar uno limpia, le gusta tener su casa limpia, porque donde está la casa limpia, mora la paz de Dios, mora todo. Y eso es muy importante. Miren, ya lavé todo, ya todo se lavó. La cortina negra y la roja también, mi limones. Miren, el color se puso rojo. Parece que está cortina roja, mi limones. Tira color. Miren, miren el color que salió, que estaba blanco. Bueno, espero que cuando ponga lavar la cortina blanca dentro, que no me la manche. Pero bueno, al final, eso fue, mi limones. Miren, quedaron así, la lavé. Realmente, quedé encantada. Muy encantada. Y ahora vamos a pasar a nuestro procedimiento. ¿Y a qué? A lavar. A lavar la blanca. Miren el color. ¿Te vieron cómo estaba este color blanco? Pero con la roja, mire cómo se puso. Esto lo voy a lavar. O la cosa de la silla. Esto lo voy a lavar. Esperen este video. Lo lavaré hoy. Vamos, entonces, voy a poner las cortinas. Ahí la voy a poner. Eso es secándose. De una vez, tú tienes que engancharla. No tienes que dejar que se sequen. Porque si no, se van a como arrugar un poquito. Pero luego después se van soltando. Yo no voy a planchar cortinas, miren. Ay, no. Y nada, eso es con eso de mi limones lavando. Y así. Y olvídese que eso está limpio. Eso está, de verdad, mi limones. Me encanta tener mi casa organizada, limpia. Así mismo como me gusta arreglarme. Me gusta yo ponerme pecha hermosa. O sea, así me gusta también, mi limones, mantener mi hogar. Porque es que donde está la limpieza. Yo siento, mi limones, yo dormí. Y no crean que yo fue porque no le grabé. Después de eso, mi limones, yo empecé, mi limones, a limpiar la casa. Ay, le di una limpia a la casa, mi limones. Eso estoy con la peluca. Y con esa peluca que yo voy a ir el sábado a coger clase. O sea, que mañana viernes voy a tener que lavarla. Yo no sé. Espero que le haya gustado.